Este tipo de latas me encantan, siempre que encuentro a alguien que tiene un bebé le pido latas de estas ¿Y hoy qué toca? Pues reciclaje de lata Bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela Vamos a empezar preparando la superficie de la lata con una imprimación La imprimación ya sabéis, o el gesso, ya sabéis que sirve para que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre superficies muy porosas o superficies no porosas, como es el caso de la lata En la lata cualquier tipo de pintura que pongamos seguramente nos va a resbalar y al final no va a quedar bien adherida Con el gesso evitamos que ocurra esto Aplicamos una capa de gesso, puedes utilizar gesso comercial o gesso casero En el canal tenemos un vídeo donde te enseño cómo hacer gesso casero de forma muy económica Y con este gesso pintamos también la tapa del bote, es una tapa de plástico Mientras seca el gesso voy a preparar la servilleta que voy a utilizar para el decoupage Es una servilleta blanca preciosa con flores rosas y muy fácil, ya que es un fondo blanco, de colocar en cualquier trabajo Vamos a cortar con un pincel y un poquito de agua el contorno de las flores Y vamos a ir rompiendo la zona donde estamos humedeciendo con el pincel También quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedaremos con la capa decorada Para decorar este trabajo voy a utilizar una cenefa que compré en Temu Es plástica tipo foam adhesiva y sirve para decorar paredes Bueno, paredes, zócalos, lo que queráis Ya os digo, esta la compré en Temu Pero también las he visto en chain, muy baratitas, muy económicas ¿Veis? Le quitamos el adhesivo protector de detrás Y la podemos colocar estupendamente, es tipo blandita, tipo foam Y la verdad es que los dibujos son súper bonitos Vamos a ir pegándola hasta llegar al final donde cortaremos lo más lisito posible Para que la unión quede lo más disimulada que podamos Y ya os digo, este tipo de producto lo encontráis muy baratito en chain, en Temu Y seguramente en Aliexpress también Para pintar el bote voy a utilizar pintura a la tiza de color azul claro Con esta pintura pintaremos el bote y la tapa Después la vamos a dejar secar Y una vez seca la pintura vamos a ir colocando las servilletas para empezar con el decupar Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera Pincel ancho y plano Y muy suave las pinceladas para no romper las servilletas Empezamos desde el centro y vamos lanzando hacia afuera Importante que el pincel no lo paséis seco Tenéis que pasarlo muy mojado Y no apretar el pincel porque así rompéis Combinando las diferentes posiciones de las flores Vamos a cubrir la parte de arriba del bote Como ya os he dicho, pinceladas muy suaves Pincel ancho y plano para planchar y aplicar el pegamento a la vez Y del centro hacia afuera Y como no, hacemos lo mismo en la tapadera Vamos a ir colocando las flores según la combinación que queramos realizar Y aplicamos el pegamento muy suave Bastante mojado Y teniendo en cuenta que tenemos que pasar varias veces en las hendiduras que tiene la tapa Para que la servilleta quede completamente pegada Una vez seco el decupage Vamos a realizar un craquelado cristal Este craquelado se realiza con un craquelador de dos componentes El bote número 1, que es el que estamos aplicando ahora Y el bote número 2 Con el producto del bote número 1 Vamos a barnizar la zona que queremos craquelar Y lo dejaremos secar entre 2 y 3 horas Depende del calor que haga Porque aquí, por ejemplo, en Málaga hace mucho calor Y bueno, en una hora está completamente seco Pero ya depende del sitio donde tú vivas Ya seco el producto número 1 Vamos a aplicar el número 2 Ahora aplicaremos como si fuera un barniz encima del otro producto Y esto va a hacer que se cree una capa cristalizada Pero a la vez craquelada Lo que pasa es que a simple vista no lo vamos a ver Tendremos que poner algún tipo de barniz O pintura o cera Para evidenciar este craquelado Vamos a aplicar este producto número 2 Y dejamos secar Con un trocito de tela Voy a aplicar cera dorada Para que penetre en el craquelado No sé si podéis apreciarlo a simple vista Creo que sí Voy a acercar la cámara un poquito Yo creo que ya podréis apreciar El efecto del craquelado Cuando la cera penetra En esas pequeñas grietas Y va haciendo ese efecto tan precioso Vamos a pasar La cera dorada Por todas las partes de nuestro trabajo Las partes donde hemos puesto el craquelador Como podéis ver Aplico la cera en mi dedo Con un trapito o un pañito en la punta Y la voy repartiendo Y la voy repartiendo Y veis como penetra en los surcos que deja el craquelado El efecto es maravilloso Espectacular Creo que aquí se puede apreciar mucho mejor Como la cera va penetrando en las pequeñas grietas Y fijaros que cosa más preciosa Yo estoy enamorada de este efecto La verdad Es una pasada Con la misma cera dorada Voy a dar unos reflejitos En la moldura Para que se realce un poquito Lo que es la textura que tiene Los dibujos Y también con el dorado Voy a pasarlo por el borde de la tapa Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Fijaros que preciosidad Espero que te haya gustado este vídeo Que te haya encantado la técnica Y si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!